¡Sorpresa! ¡Mira que no es tu nueva vecinita! ¡Ya, el medio rostro! ¡Oye, mírame bien! Si no soy Nalamonga, mira Cacha, me puse a echar escorto. Mira, 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 mira. Mejor no me explicaré que no estoy entendiendo nada. ¡Obvio que no entendí nada! Estoy esperando que salga la ensalada de lechugas y te sale este tremendo costillar. ¿Qué estás haciendo allá? ¡Ay, pucha! ¡Qué lata que sea yo la que te esté dando las malas nuevas, po! Perdiste, como en la guerra yo te dije. ¡Te dije! ¿Adivina dónde está la Tichivo? Allá, en la dehesa, con toda su familia y su marido, celebrando que le devolvieron la casa. A ver... ¿Y cómo supiste todo eso, vos? ¡Ay, ya! No se cuenta el milagro, verón al santo. Sé que andate acostumbrando. Fue que me vaya a ver a mí. No sabes, sabríamos estar cerquita los dos, cerquita. ¡Ah! Te quedaste calladito, quedaste pa' dentro. ¿Vos no hablo yo, po? Mira, así como me llamo Estela González González, alias, la Reine Titi. Vamos a volver, Manuel. Vaya a ver. Chao. Buenas noches, vecino. Vamos a volver. ¿Losledos nos tem 여러분, oien? 儿", ... Va a durar y pasar hoy. vie arrow, viven a undair... Ya teníaoldo, se fue con el pelo tiempo.